Pues sí, me queda, como dices, espinita clavada de que me hubiera gustado hacer más. De los equipos que mencionaste hace rato, a ti, a ti, Raúl, ¿en cuál te gustaría estar? No quedaba por mí. Decisiones técnicas que siempre hay. Uno las toma de la mejor manera, también tiene que aceptarlo, no queda de otra. Ah, pues mira, para que no extrañes, aquí tenemos qué opinas sobre los rumores de que te puedes ir a la lluvia a jugar ahí con Cristiano. Oye, ¿qué pasó contigo y con Dani cuando... Niño, no, es niña. O así como, vamos a ver el bar o algo así, como cuando metes un súper golazo y entonces te están regresando todo. Pensado ser director técnico o cuando te retires quieres, ya has hecho un gol de chilena, un golazo contra el Liverpool. ¿Qué gol te ha gustado más? Aquí en Inglaterra es mucho eso. Y más en diciembre, por ejemplo. En diciembre aquí no descansamos cuando es Navidad, cuando es Año Nuevo. Tuvo una cláusula en su contrato que le impedía viajar al espacio. La voy a poner yo un día para que no me quieran mandar también, imagínate. ¿Cómo fue tu experiencia en haber trabajado en estas dos novelas? Raúl Jiménez, de la borbolla, de las lombas. Ha 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 ¡Suscríbete!